El gobierno bolivariano del municipio Santos Michelena y la junta veintitrés de octubre te invitan a celebrar en familia de las terceras ferias veintitrés de octubre. Santos Michelena dos mil dieciséis. Jueves veinte de octubre a partir de las cuatro de la tarde elección de la regla ferias veintitrés de octubre. Con la presentación de Alexis Yepes, el doble de Mar Anthony, en el gimnasio municipal de las tejerías. Viernes veintiuno de octubre a partir de las seis de la tarde la presentación de la agrupación Asogaita. Asogaita, le canta Santa Lucía. Junto a ellos, lo mejor de los adolescentes. ¿Qué tal? Les saludo para Riaga, ex-adolescente. Quiero invitarlos para este viernes veintiuno de octubre donde estaremos cantando todos nuestros éxitos. Y la animación de DJ Jacobo. En el parque ferial de las tejerías, antiguo refugio de camioneros. Sábado, veintidós de octubre. A partir de las ocho de la mañana, gran bailoterapia. A las diez de la mañana, festival de atletismo infantil. A las doce del mediodía, boxeo de calle infantil y juvenil. Con la participación de cinco estados. Con actividades recreativas, juegos tradicionales, colchones inflables. A partir de las ocho de la mañana, en la plaza de los trabajadores de las tejerías. Vamos todos a disfrutar de la alegría y la emoción de las terceras ferias, veintitrés de octubre. Santos Michelena, dos mil dieciséis. Sábado, veintidós de octubre. A partir de las seis de la tarde, en el parque ferial, antiguo refugio de los camioneros. La presentación de la orquesta La Mayor. Junto a ellos, DJ Jacobo. Música 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 ¡Gracias! La Orquesta Lo Mejor de los Melódicos En el Parque Ferial, Antiguo Refugio de Camioneros Domingo 23 de Octubre, 8 de la mañana Misa solemne en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen 10 de la mañana, sesión solemne del Ilustre Consejo Municipal de Santos Michelena Con motivo del 25 aniversario del Municipio Santos Michelena En la Plaza Bolívar de las Tejerías Domingo 23 de Octubre, gran cierre de las terceras ferias 23 de Octubre Será en el Parque Ferial, Antiguo Refugio de los Camioneros A partir de las 2 de la tarde, con el show musical e iluminación de la Viniteca ¡Santi Lele! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Santi Lele! ¡Gran show cómico El Tarugo de la Caimana! Y para despedir las terceras ferias 23 de Octubre 2016 La Agrupación Juvenil ¡Calle Ciega! Vamos todos a disfrutar de la alegría y la emoción de las terceras ferias 23 de Octubre Santos Michelena 2016 ¡Full Seguridad! ¡Entrada totalmente gratis! Te invita el alcalde Alcides Martínez ¡Revolución con solución! ¡Revolución con solución!